Bien, a esta hora nos trasladamos a México, allí se genera información importante, a esta hora referente al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Directo desde el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, de la Ciudad de México, donde el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela se encuentra en la participación luego de cumplir con su presencia en la sexta cumbre de la CELAC. En este momento vamos a ver cómo cadetes integrantes de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela hacen entrega de un presente de una especie de afiche al jefe de Estado, esto con la finalidad de que quede un recuerdo de este grupo de cadetes quienes participaron el pasado 15 de septiembre en la celebración del Bicentenario de la Independencia de México. Un póster bien interesante con la participación de estos jóvenes quienes viajaron hasta la ciudad de Toluca en México con la finalidad entonces de participar en este desfile militar y representar a nuestro país con motivo por supuesto entonces al Bicentenario de la Independencia de México. Transmitimos a esta hora entonces desde el Aeropuerto Internacional Benito Juárez luego de esa exitosa participación en la sexta cumbre de la CELAC. Recordemos que el pasado viernes en hora de la noche arribó a ese país azteca. Escuchemos las declaraciones. Del gobierno mexicano que ha sido un éxito notable porque hemos logrado que los 32 países miembros de la comunidad de Estado latinoamericana nos reuniéramos otra vez al máximo nivel y se lograron importantes consensos, nuevos acuerdos en materias claves como la pandemia, la creación del fondo de desastre, todo lo que tiene que ver con el tema del cambio climático y la preparación de América Latina y el Caribe para el cambio climático. También hubo decisiones muy importantes que debe saber todo el mundo por consenso porque una cosa es lo que la gente ve en el debate y otra cosa es lo que por dentro ha sido el acuerdo. Hemos creado una agencia espacial de América Latina y el Caribe. Es un paso gigantesco verdaderamente que ya América Latina y el Caribe con la propuesta que hemos firmado ahora nosotros la llevamos a la Asamblea Nacional para hacer la ley de la República hayamos creado una agencia espacial de América Latina y el Caribe. Venezuela ya tenemos una agencia espacial creada por el comandante Chávez y hemos tenido hasta... Ahorita tenemos dos satélites. El satélite Miranda, el satélite Sucre y tuvimos el satélite Simón Bolívar así que ya hemos recorrido ese camino ahora vamos a unir las experiencias de carácter ultraterrestre, espaciales, todo el conocimiento científico de todos los países de América Latina y el Caribe vamos a unirlos para una agencia espacial común. Así que bueno, apenas te noto esto también hemos recibido todo el apoyo para el proceso de diálogo por la paz y soberanía que se está desarrollando aquí en México todo el apoyo y también ha habido importante pronunciamiento contra las sanciones contra el bloqueo económico como forma ilegal de medidas extraterritoriales que se toman contra los países de América Latina y el Caribe son muchos elementos que han estado en el contenido profundo de los acuerdos firmados de las resoluciones aprobadas ha habido un buen debate nosotros, mira frente a la provocación y a la agresión del presidente de la calle la calle de Uruguay del presidente de Paraguay no me acuerdo el nombre de él no me sé el nombre ¿quién se sabe el nombre del presidente de Paraguay? Benítez, creo que se llama no sé si es conocido ese señor ellos vinieron a una provocación y a la provocación de ellos les respondimos con altura si quieren debatir de democracia verdadera nosotros tenemos como mostrar con nuestro pueblo la experiencia de la democracia directa la democracia popular la libertad en rebeldía que tiene nuestro pueblo la libertad verdadera el régimen constitucional de derechos de justicia tenemos como nosotros mostrar la experiencia bonita hermosa surgida desde la raíz bolivariana zamorista robinsoniana de nuestro país bueno se quedaron callados el reto está en la mesa donde quieran cuando quieran y como quieran un debate eso sí cara a cara face to face con los pueblos a la provocación respondimos con altura porque nosotros no vinimos aquí a tirarnos piedra yo tenía un camión de piedra si hubiera sacado el camión de piedra entonces imagínate destruimos los grandes logros de la cumbre de la celad y hay quienes estaban interesados que la cumbre de la celad fracasara estaban sobándose las manos para que fracasara para que nos enfrentáramos unos contra otros para que nos cayéramos a piedra y saliéramos con el ojo morado todito fracasaron los que trataban de que fracasáramos la cumbre ha sido un éxito total de unión de consenso de acuerdos presidente en base a esos acuerdos tiene usted algún balance sobre la propuesta de Venezuela sobre la creación de la secretaria general de la celad bueno ahora vamos a esperar que la presidencia pro témpora de México la evalúe por eso dije que hay que evaluarla con mente fría con equilibrio ya le tocará al presidente Andrés Manuel López Obrador valorarla creo que es una propuesta útil porque con una secretaria general de la celad ya es otra cosa el cuento es otro ya empezamos una nueva etapa ya es una nueva etapa donde una secretaria general con una secretaria general o un secretario general fuerte poderoso de consenso comienza a recorrer los países comienza a impulsar las propuestas financieras comerciales económicas que hizo el presidente López Obrador comienza a propiciar las propuestas sociales en cuanto a la pandemia al cambio climático y además reactivar los consejos de ministros que ya existieron los consejos de ministros de todos los países de la celad 33 países imagínense ustedes el consejo de ministros de ministros de salud reunidos trabajando sobre el tema de las vacunas de las medicinas de los tratamientos contra el COVID etcétera etcétera son muchas cosas es un mundo por hacer por eso nosotros decíamos hay una vieja contradicción tiene 200 años entre el monroísmo aquella conseja del norte de América para los americanos donde nos consideran el patio trasero de los Estados Unidos ya basta de eso no somos patio trasero de nadie el monroísmo versus el bolivarianismo el bolivarianismo que es la construcción de la unión para la liberación para la emancipación para el desarrollo compartido monroísmo oea bolivarianismo la celac nuestro camino es la celac estamos felices y felicitamos a México además porque México ha tenido una capacidad diplomática del mayor nivel para poder reunirnos otra vez América Latina tiene que construir su unión en base a la diversidad ideológica ideológica cultural política partidista inclusive porque hay presidentes que vienen a presentarse más bien como líderes de un partido político del partido político de la derecha uruguaya y no líderes o jefes de estado se les olvida que son jefes de estado entonces vienen a tirar piedra vienen como guapetones de barrio y no vienen como líderes para debatir los grandes temas para acordar los grandes temas pero bueno México demostró que podía reunirnos en paz a todos y nos vamos felices porque es un paso adelante para relanzar retomar la celac y verdaderamente este es el camino que nosotros hemos aspirado en América Latina por 200 años el camino de los fundadores de los libertadores este es el camino la celac la precedente declaración es del presidente de Nicolás Maduro desde el aeropuerto internacional Benito Juárez en la ciudad de México luego de participar exitosamente en esta cumbre de la celac la sexta cumbre de este mecanismo de integración desde el suelo mexicano el jefe de estado Nicolás Maduro destacó que hay que retomar un camino propio y soberano desde el organismo regional también el canciller de México Marcelo Ebran recibió ese día al presidente en el aeropuerto internacional de la ciudad de México donde sostuvo un fraternal encuentro vean ustedes el estrecho de manos el intercambio de cariños de las autoridades de esa nación así que desde su intervención el presidente Nicolás Maduro importante destacar que calificó de extraordinario el proceso de organización de la cumbre además de todos los pasos del comandante Chávez para sembrar las bases de este mecanismo importantísimo para la región de integración también entonces rechazó el acoso a la revolución bolivariana así como para atender lo que es la mano para el diálogo y la unión de nuestro país de esta manera la primera combatiente se despide junto al estado venezolano de la ciudad de México en este retorno victorioso luego de participar con éxito y con dignidad y dejar en alto la verdad de Venezuela al resto del mundo en esta sexta cumbre de la CELAT nosotros con esta información ponemos punto final a esta información de último minuto